¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. El fin de semana pasado, concretamente el sábado, terminaban las fiestas grandes, la semana grande de Ferrol, aunque fue más de una semana las fiestas, pero es que después, el domingo, continuaba la fiesta porque estaba la fiesta de las meninas, ese festival de arte urbano. De estas fiestas, de cómo ha ido el verano, con todas esas actividades que se han llevado a cabo y con el inicio del curso escolar, de todo esto vamos a hablar esta tarde con Antonio Golpe, que nos acompaña. Muy buenas tardes, Antonio, gracias por venir. Hola, buenas tardes, un placer. Bueno, para comenzar, a grandes rasgos, nos vamos a meter en materia posteriormente, pero, ¿cómo valorarías esa semana grande, las fiestas de Ferrol? Si quieres ser triunfalista, porque claro, el que, digamos, tiene la implicación de preparar las fiestas, tendrá la tentación de decir que se han actuado muy bien, y para no venir tan pocos sensibilidades de aquellos que no les haya gustado alguna parcela de las fiestas, tengo que decir que han salido razonablemente bien. Creo que Ferrol ha tenido un buen cartel de fiestas, y la gente creo que ha salido a la calle y las ha disfrutado, que era lo fundamental, lo que pretendíamos, y creo que hasta la meteorología nos ha dado una tregua, y ha dado unas noches estupendas para poder estar en la calle, y andar a la calle, que es una propuesta que teníamos desde el principio. Unas fiestas que comenzaron, como siempre, con un pregón, en esta ocasión decidieron, pues, entrarse en el deporte y también en el teatro. ¿Cómo fue esta decisión? ¿Le costó? No, bueno, esta es una decisión que también participó ampliamente, pues, sabéis que depende mucho de la alcaldía el tema del pregón, ¿no? Y entonces valoró dos cuestiones, una deportiva, que era el ascenso del Racing, después de la anterior temporada, que acabó con el equipo en tercera, pues, un ascenso, que es una alegría más para Ferrol en el tema deportivo, y después un poco también, sacándole este enfrentamiento que suele haber, nos lo decía, pues, la pregonera, que lo especificó muy bien diciendo que había una especie de choque entre fútbol y teatro, porque los horarios del fútbol a veces chocan con el teatro y le quitan afluencia a las funciones teatrales. Entonces ella también lo enfocó como una especie de reconciliación entre teatro y el fútbol, y creo que fue muy ameno, muy sorprendente, y fue algo que fue muy llamativo y nos encantó. Sí, podría decir que Marían Bayobre le dio ese toque de humor en un pregón que la verdad que sacó la sonrisa a todo el mundo. Sí, yo no sabría decir, bueno, creo que los dos han estado excepcionales. Los dos, los dos, sí, sí, me refiero. Ella era la parte más de humor, él más, la parte más seria. Sí, sí, pero yo creo que incluso el presidente del Racing, que como cualquier persona cuando te enfrentas a un pregón en una ciudad, que es la tuya además, y quieres quedar bien, estaba realmente nervioso, pero después lo decíamos al acabar el pregón, le decíamos, pero te has venido arriba, y creo que se ha contagiado también de la dinámica de Marían, y él también ha entrado también en esa dinámica de buen humor, y se fue soldando, y creo que fue un pregón distinto, y sin embargo los dos polos distintos se han llegado a confluir, y creo que han entretenido al público. Ha habido mucha sonrisa, ha habido aplausos, y creo que fue un toque distinto a lo que suele ser habitual, pero había que reconocer también a Marían Bañobre, una ferrorana que ejerce como tal además, y el presidente del Racing creo que es indiscutible, que también es otro ferrorano que vive ferrol y habla bien de ferrol. Y tras ellos comenzó el primer concierto con Fangoria, fiestas que terminaron con los Zetas Cortos, ¿qué valoración podemos decir que estos fueron los dos grandes grupos, los que mayor influencia tuvieron? Sí, según los datos que tenemos de la policía local, son unas 10.000 personas con Fangoria, y también otras 10.000 por ahí en Canido, creo que Canido también fue algo espectacular, se unían dos cuestiones, ahí había una sinergia entre el cierre de fiestas de ferrol, y además enlazarlo con las meninas, que tienen una entidad propia, y que tienen ya un tirón a nivel ya nacional, incluso internacional. Creo que Canido estuvo inundado de gente, la Plaza de España también, también hemos repartido las actuaciones para que nadie se sintiese, pues, bueno, que se olvidaba. Fueron tres, nos complicó un poquito la cosa, porque antes escenarios, pero entendíamos que había que estar en varios lugares de la ciudad, concentrarnos mucho en la ciudad, pero también en espacios distintos para que la gente, pues, tuviese próximas las fiestas. Además entendíamos que la Plaza de España acercaba a la gente de Inferniño, a la gente de San Juan, y concentrarlo todo en Amboaje, que es una plaza también preciosa, y que además dio un gran juego también en los conciertos, que fueron menos masivos, pero quizá más participativos y más íntimos, o sea, había los intérpretes, pues, como José Pedro Guerra, que era muy próximo también, interactuaba con el propio público, el público cantaba sus canciones, conocía sus letras, quiero decir que fue unas fiestas, creo que bonitas, unas fiestas entretenidas, unas fiestas que todo el mundo encontró su espacio, se sintió a gusto en alguno de los días, porque compartía el estilo de la música que se proponía en ese día, y creo que, no quiero ser triunfalista, pero han sido buenas fiestas para Ferrol, Ferrol ha estado contento, hemos vivido la calle, y era lo que pretendíamos. Como comentaba, unas fiestas en las que se pensaba cada diferentes actividades para llegar a todos los públicos, ¿cree que se ha llegado a todos los públicos? Sí, supongo que habrá gente que ha pensado que a lo mejor, pues, su segmento, pues, que no ha sido suficientemente atendido, porque, cada uno pensamos que lo que nos gusta a nosotros es lo que nos gusta a los demás, decía el alcalde, dice, si yo propusiera las fiestas, en cuanto a actuaciones, le encanta el fado, decía, seguramente pondría la semana del fado, pero seguramente perdería toda la popularidad ya, porque me correría a corrazos, era una anécdota así curiosa, pero es verdad que, creo que todo el mundo encontró su espacio. También queríamos dedicar una parte, porque es importante también, las fiestas no son solo los conciertos, que animan a la ciudad, pero también los propios hosteleros, pues hicieron por las tardes actuaciones, y después también nos quisimos dirigir a las familias, a los niños, y yo creo que el teatro de marionetas fue un éxito tanto en Caranza como en el Cantón, quizá en el Cantón, tenemos que repensar para otro año, pues había mucha aglomeración, quedó un poco encajonado allí, pero había una marea de niños y niñas que se acercaban a los muñecos, que casi los querían tocar, y después el cine en la Rúa, hemos, digamos, recuperado un poco para el espectáculo, el Parque Reina Sofía, que es un lugar excelente, pero que normalmente está vacío de contenido, y creo que fue una noche también, nos ayudó el tiempo, por un problema de luz, se había puesto una hora a las ocho y media de la tarde, se esperaba a las nueve y media, para que ese luz cofusco permitiese proyectar la película, y más allá del disgusto que tuvimos también, que fue todos los cambios que nos pasaron las fiestas, de que íbamos a proyectar la película Coco, y al final nos habían asegurado al 99% que no había problema, cuando ponemos los lípticos, a los dos o tres días nos dice que, bueno, el distrito de España se iba a reponer por la proximidad que hay con un Aarón, entonces, por esta cuestión de distancias, pues no podíamos. Sin embargo, la gente lo entendió perfectamente, los niños esperaban una hora más, corrían por bien por el parque, tuvo una gran vida el parque de Reina Sofía, y al final fue una noche también mágica de Chile. Hablaba de cambios que habían pasado, tal vez podemos decir que el mayor cambio, el que de seguro le puso más nervioso, ese cambio del último grupo, que iba a ser siniestro total, y finalmente fueron los celtas cortos, ¿cómo lo vivió? El primer aviso, un poco perfejo, el último concierto de Cielo de las Fiestas, y de repente pues te dicen... ¿Cuándo se enteró exactamente de este cambio? Pues justamente el día, cuando me dicen que se nos cae, el concierto de Chile. ¿El margen de tiempo fue en el mismo día para terminar? Siniestro total, entonces, la primera reacción de este concejal, aparte los otros que pasas en las fiestas, cuando tienes que programarlas y acabas de llegar, yo dije, ¿qué hemos hecho? Ah, sí. No, no, que es una cuestión de salud, de uno de los integrantes del grupo, y por lo tanto, estuvimos a la expectativa, a ver si se confirmaba una cancelación, se habló con la productora, al final se confirmó, bueno, preguntábamos también por el estado de salud del integrante del grupo, le estaban haciendo pruebas diagnósticas, pero se dio a por imposible la actuación. Y bueno, pues, en tiempo récord, se le pidió una propuesta a la productora, que era la adjudicataria, y por lo tanto, una de dos, o cancelábamos, o tenía que ser, vamos, cumplir la misma función, con el mismo precio, y llegamos a una actuación similar, y nos apareció el tema de Celtas Cortos, que fue bien acogida, no es ni mucho menos quitarle mérito a Siniestro Total, que estoy seguro que iba a estar canilo lleno, pero también se aceptó muy bien, no hubo ninguna decepción, porque viniese en Celtas Cortos. canta una canción de Siniestro Total, recordándole. Sí, 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 fue un detalle que tuvieron, porque entendían que, claro, cancelar un grupo, una actuación por una cuestión médica, pues no es plato de gusto de nadie, entonces, quisieron hacerle un guiño, pues, a los componentes de Siniestro Total, que deberían estar ahí, ellos creo que han cumplido, con las expectativas que se pudiese tener, y además tuvieron ese detalle, de recordar al grupo de Siniestro, y un poco, pues, para hacerles un homenaje, por esa fatídica cancelación, que tuvieron que hacer, por cuestiones médicas. Cuando llegan las fiestas, siempre hay un tema polémico, que no se sabe cuál es la mejor opción, las orquestas, ¿se meten, no orquestas, llegó a sopesar en alguna posibilidad, que hubiera alguna posibilidad, de que hubiera orquesta en estas fiestas? Sí, sí, la verdad es que sí, lo valoramos, no solo yo, lo valoramos, digamos, en todo el grupo, estuvimos hablando de ese tema, no hay, ni nada en contra de las orquestas, ni mucho menos, sino que, la verdad es que tenemos que, concentrar en unos días, determinadas actuaciones, sí que es verdad que, incluso en casa, mi hijo me criticaba, que no tuviésemos una orquesta, porque la gente joven también tiene una gran prevención por las orquestas, pero, lo valoramos en su momento, es más, una de las opciones era en la Plaza de España, porque, digamos, que era la mejor forma para, para, poner un espectáculo allí, sin demasiadas cosas, sin demasiadas aderezos, porque las orquestas que tienen, que ya vienen con su iluminación, con su, con su escenario, traen todo, pero bueno, después encajó el tema de abrir, nos parecía que abrir con la orquesta, pues que a lo mejor no la intentábamos abrir, digamos, como se hacen todas las fiestas, para empezar a animar a la gente, una apuesta fuerte, no quiere decir que una orquesta no tenga su aquí, porque en la comarca, y es una de las cuestiones que valoramos, también es cierto que las orquestas que teníamos en, digamos, en cartera, son orquestas que estaban actuando en la comarca, entonces, valoramos, es decir, para ir a ver las orquestas, pues tampoco íbamos a competir, pues con Sobozas o con Fedeira, o donde estuviesen, digamos que la gente de Ferrol y Comarca, podrían acceder a esas actuaciones de las orquestas, en otros consellos límites, entonces, por lo tanto, al final, pues, decaímos la orquesta, para no hacer competencia, ni duplicar actuación de la misma orquesta, u otra muy similar, en los términos municipales, que compartimos todos, que están muy cerca, puede ser Narón, o puede ser Neda, puede ser Fene, o Cedeira, que están en el ámbito comarcal, y por lo tanto, la gente que quería verlas, entonces, diversificamos un poco más, si alguien quería orquesta, tenían ayuntamientos límites, y si alguien quería otra opción, pues, se puede acercar a Ferrol, y así, lo que hacíamos era, un poco que la gente de la comarca, se entremezclara, y acudiese a distintos núcleos poblacionales. Casi 40.000 personas gozaron de los conciertos de las fiestas de Ferrol, este es uno de los titulares que teníamos hace nada, ¿cómo valora este dato? ¿Cómo valora este dato? Ferrol, de que haya alegría, de que haya buenas noticias, que haya, digamos, autoestima, y eso lo vamos a agradecer, y después la gente ha reaccionado, o sea, ya no, yo decía que estas fiestas no son ni de este concejal, ni de este gobierno, ni siquiera de la corporación, han sido de Ferrol, y yo creo que los ferrolanos y ferrolanas nos han demostrado, que cuando salen a la calle y se unen, somos capaces de hacer muchísimas cosas, y Ferrol ha tenido unas fiestas excelentes, gracias fundamentalmente a la ciudadanía, que ha salido a la calle, que ha querido participar, que ha contagiado esa alegría a todo el mundo, se ha invadido la calle, se ha disfrutado la calle, se ha unido con las meninas, se ha, digamos, dibujado un barrio, se han dibujado sonrisas, se han dibujado muchas cosas, yo creo que eso es lo fundamental, no es un mérito de ni un concejal, ni de un gobierno, ni de una corporación, no es un mérito de la propia ciudad, que tiene que aprender, y yo creo que poco a poco, tenemos que ir recuperando esa autoestima, y que nosotros podemos hacer muchas cosas, y el tema de las meninas, es algo que hay que resaltar también, porque una idea, una idea que sale de un barrio, que estaba muy, digamos, deprimido o deteriorado, y ese impulso que se ha dado, desde un grupo de personas, una persona en concreto, que tiene su mérito de la dormida, ha contagiado a más gente, y ha traspasado nuestras fronteras, eso quiere decir, que Ferro tiene un gran potencial, tenemos que creer en nosotros mismos, y si se pueden hacer las meninas, si se puede hacer el kiocio, si se puede hacer la feria medieval, podemos hacer muchas cosas, porque todo eso, como decías muy bien antes, forma parte, más allá de la semana grande, es decir, Ferro ha tenido, digamos, un mes, quizá más de un mes, y eso es otro mejor de los, digo, errores, o que no hemos tenido en cuenta, o que yo no he tenido en cuenta, seguramente hay que hacer un calendario, mucho más amplio, en donde se recoja toda esa actividad, que es prácticamente un mes entero, de actividad en la calle, con una variedad grande, de actuaciones, de todo tipo, y a lo mejor hay que ponerlo, en ese cartel de fiestas, que sea el mes de agosto, el mes de Ferrol, más allá de la semana grande, que fue desde el día 23, pero creo que Ferro ha tenido, mucha actividad, y yo creo que eso ha ido, como una rueda, ha ido rodando, y cada vez ha ido animando, más a la gente, a participar en todos estos eventos, ya es la ría, es decir, que hemos colaborado también, que no es nada nuevo, pero se ha colaborado, con otro ayuntamiento, que nos separa solo, físicamente, la ría, pero nos une también, a través de la lancha, que es algo que hay que recuperar, y todo eso, pues se le ha dado a Ferrol, un aire festivo, un aire de alegría, un aire de, no sé, de recargar pilas, de que somos capaces, de conseguir muchas cosas. Si nos centramos, en los presupuestos, Suso Basterrechea, ya declaraba, que había dejado poco dinero, para las fiestas, esto fue un hándicap, con cuánto se ha contado, cómo ha sido esta parte. A ver, yo creo que Suso, pues, yo le he reconocido, su buen trabajo, en cultura, a través de sus equivocaciones, y yo señalaba, seguramente, se me va a equivocar, tanto o más que él, se ha brindado, en todo lo posible, a echar una mano, hemos intercambiado opiniones, yo se lo he agradecido, y no dejaré de agradecérselo, porque está dispuesto, en cualquier momento, a echar una mano, a dar su opinión, o su propia experiencia vivida, y eso es algo, que en política, tenemos que empezar a, a aprender a agradecer. En política, no somos rivales, cada uno, tiene su propio proyecto, pero tenemos que, darnos la mano unos con otros, porque Ferrol necesita, que aprovechemos, todos aquellos que tienen una idea, aquellos que quieran colaborar, y sacar adelante, las cosas para Ferrol, y Suso, creo que está en ese talante, yo creo que su propia personalidad, le lleva, pues, habla con todo el mundo, tienes una persona, pues, muy próxima, muy, por lo tanto, no tengo nada, yo creo que, cuando ha dicho, que dejó todo sin contratar, y que con poco dinero, lo ha dicho, en ese tono, desenfadado, de proximidad, no, ningún reproche, a Suso. ¿Cuál ha sido el presupuesto con el que se ha contado? Bueno, yo, si me permitís, voy a, a llevarlo a la comisión, no quiero adelantar estas cosas, usted ha hecho una valoración, digamos, de opinión, pero, lo que son los datos, prefiero darlos primero, en la comisión correspondiente, y después que se trasladen, no, porque, si no, también la oposición, pues, me reprocharía, algún, algún pequeño reproche me han hecho, pues, con el adelanto de las fiestas, pero, la verdad, lo expliqué la comisión, y disculpas, porque, digamos, se nos echaba el tiempo encima, y había que dar un adelanto de las fiestas, porque todo el mundo preguntaba, los medios, cuando presentábamos la feria medieval, empezábamos a preguntar, cuál era el cartel de las fiestas, entonces, bueno, no quiero meterme en cantidades, porque eso está, en las condiciones, están los contratos, está todo fiscalizado, por lo tanto, de momento, no ha habido ningún error, ni horror, creo que los funcionarios, han hecho un trabajo excelente, y los concejales, que, bueno, podemos tener el impulso político, pero, digamos que, nos tenemos que guiar, por lo que no, un poco no, en todo, en el procedimiento administrativo, el que lo controla son los funcionarios, el que nos dicen, mira, por aquí no, esto no se puede hacer, esto no te vayas de aquí, aquí hay que poner esto, y por lo tanto, son excelentes profesionales, han trabajado mucho, tanto, en el negocio de cultura, como en contratación, porque, se han pasado tardes enteras, pues, algunos por otros, para ir tramitando las cosas, y bueno, todo esto, pues, se ha fiscalizado, han pasado los trámites administrativos correspondientes, y se va a llevar a la comisión, y ahí hablaremos de números, valoraremos también, lo que hemos hecho menos bien, o que hayamos hecho mal, intentamos corregirlo, y de eso se trata, de la mejora continua, analizar lo que hemos hecho. De esa mejora, le quería preguntar, independientemente, no teniendo en cuenta los números, sino viendo cómo ha sucedido, qué cosas le gustaría mejorar, que ya ha visto, para el año que viene. La primera, el tiempo, no el tiempo, el tiempo meteorológico, me refiero al tiempo... iba a decir, el tiempo meteorológico, me da, ni que no está en manos de nadie. de momento no se puede decretar eso, pero sí que el tiempo, la pausa, es decir, poder parar, hacer las cosas con tiempo, y que nos lleguemos a tener que, en el último momento, tener que, no hubo que pedir, pero los funcionarios, pues, no se han movido de su sitio, daban las dos, daban las tres, como la canción de Joaquín Sabina, y daban las seis de la tarde, y seguían trabajando, para que todo bajase a intervención, y se pudiese fiscalizar todo. Yo creo que es algo que, que tengo que agradecer enormemente, porque han hecho un trabajo, con poco personal, sabemos que el Consejo, tiene unas deficiencias de personal importantes, y es algo que este gobierno, con el alcalde de la cabeza, que fue el primero que, señalaba esta historia, que hay que, que hay que ir corrigiendo, poco a poco. Por otro lado, habíamos hablado, que se habían llevado a cabo, las diferentes actividades, en diferentes partes de Ferrol, para poder llegar a todo el mundo, y cuando sucede esto, por otro lado, la zona rural, pedía que, ¿qué pasaba con la zona rural? ¿Por qué no se hacen cosas ahí? ¿Qué opinas respecto? Todo es muy respetable, yo creo que, en la zona rural, ha habido también actuaciones, es verdad que, digamos que, cuando se hace una estructura de ciudad, yo lo he hablado con algunos compañeros, y con unas personas, que hablaban sobre ese tema, decía, cuando, desgraciadamente, por ejemplo, hubo una reclamisión naval, o cosas, donde se concentraba la gente, desde, delante del ayuntamiento de Ferrol, es decir, Ferrol es una cabeza de comarca, y dentro de, lo que es la cabeza de comarca, dentro de la propia ciudad, hay un núcleo poblacional, otra gente, pues, decide vivir, además, que seguramente, mejor que los que vivimos en el centro, viven en la zona rural, disfrutan de playas, de un paisaje incomparable, y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Descentralizar en exceso las fiestas, lleva un poco a desnaturalizarlas, pero yo creo que, no tenemos que hablar, eso, entre rural y urbano, porque nos llevaría también a hablar, entre rural y rural, porque, claro, cuando haces algo en Cobas, no lo haces en Esmeche, pero que están al lado, quiero decir, que cuando se hace algo, no podemos pensar que se hace en el centro de Ferrol, porque queramos decirle a la gente de Ferrol, que el centro es lo fundamental, sino que es, digamos que es, es lo más económico, es lo más fácil, y cuando se hace una fiesta, o se hace un festival, o lo que sea, o un concierto, la gente se concentra en algún sitio, mi hijo hace poco, pues ha estado, pues, creo que fue en Santander, en Asturias, y no estaba justo en el centro, pero bueno, la gente se desplaza, hay actuaciones que llaman, y por lo tanto, concentras en un sitio a la gente, no es, bueno, pero ha habido, ha habido en Cobas, ha habido Kiocio, yo creo que hay cosas que se han hecho, ha habido actuaciones de BTT en Doniños, quiero decir, que durante todo el mes, mes y medio, ha habido cosas que, claro, cuando alguien quiere ir a ver Kiocio, pues tiene que ir a Cobas, no le queda otra, a las cabazas, tiene que ir allí, porque está allí, no lo vamos a hacer aquí en el centro, por lo tanto, creo que, yo entiendo que cada uno, individualmente, puede pensar, que me ponga aquí algo más, también lo estamos pensando, es decir, que algunas cuestiones, pero yo creo que no es el momento de reproche, sino de analizar, lo que podemos mejorar, lo que podemos mejorar, y seguramente podemos hacer alguna cosa más, en el rural, ya estamos avanzando en algunas cosas, porque por ejemplo, el tema de la, decía, del teatro de marionetas, funcionó muy bien, seguramente, eso podremos ir llevando, a asociaciones de vecinos, a zona del rural, como parte también de las fiestas, y esas cosas, las estamos valorando, porque es verdad que, en este poco tiempo, nos dio poco, para reflexionar, entonces, ver un poco lo que hemos hecho, en lo que hemos acertado, pues bueno, anotarlo, y anotar fundamentalmente, a donde no hemos llegado, o en lo que nos hemos equivocado, eso es lo que nos dará lugar, a poder mejorar las fiestas, para el próximo año, con más tiempo, hacer una previsión de más cosas, y teniendo en cuenta opiniones, podremos, tomar otras decisiones, pero, sin ser tinfralista, vuelvo a repetir, creo que las fiestas, han sido aceptables, el cartel ha sido bueno, seguramente, y como Ferro Rano lo digo, no como concejal, de cultura y fiestas, porque eso sería ya, bueno, cualquiera, valoraría mi opinión, pues un poquito menos, yo como Ferro Rano, creo que hemos tenido, un cartel tan bueno, o incluso en algún caso, mejor que ciudades, en nuestro entorno, y creo que eso también, hay que ponerlo en valor. Centrándonos, en cultura, en este curso, que acaba de entrar, podemos decir, que Ferro Rano ha estado, dentro del mapa, del circuito musical, cuál es la política cultural, que va a llevar a cabo, en este mandato. Bueno, empezamos ahora, porque es que esto, como yo, una de las cuestiones, que digo siempre, es un sin vivir, es lo que toca, porque cuando parece, que acaba algo, resulta que, algo no está acabando, y ya tiene que estar pensando, en la siguiente, y nos viene un poquito, todo atropellado, y no hay que perder de vista, ahora lo he aprendido más, con este curso acelerado, de fiestas, pero que, que es verdad, que, en nada, llegan las navidades, y hay que pensar también, y hay que pensar, la programación, de aquí a diciembre, tanto del Jofre, como del auditorio, es decir, esto, no voy a decir, ya otra vez, un sin vivir, es un sin parar, es un sin parar, porque, hay que estar pensando, muchas cosas, yo creo que, hay que conservar, lo que, viene de la anterior, que estaba funcionando, creo que lo que funciona, mejor no tocarlo, sino que, retocarlo en todo caso, darle un toque, pues, distintivo de alguna cosa, pero, en general, vuelvo a repetir, la percepción, que había en la ciudad, del ambiente cultural, con el gobierno anterior, era bueno, creo que el concejal de cultura, estaba invalorado, la gente entendía, que el trabajo, que se hacía en cultura, era bueno, y que salía, se va a seguir manteniendo, íbamos viendo cosas, igual que con las fiestas, que podamos ir incorporando, yo quizás, me gustaría, me gustaría, pues, que Ferrol tuviese, más teatro, creo que la parte musical, ha estado, excelentemente atendida, no hay ningún, ningún reproche, ni mucho menos, pero creo que, a lo mejor, en el tema del teatro, más allá de que haya, una cierta colaboración, entre lo más próximo, que es Narón, que también tiene un astuto, importante para el teatro, se ha centrado mucho en el teatro, creo que Ferrol también, merece, aunque también la gente, Ferrol se desplaza en Narón, a ver teatro, creo que Ferrol merece también, su propia programación de teatro, porque la gente lo pide. Por otro lado, comentaba, sí, ya estoy pensando en las navidades, pero es que, también lleva educación, universidad, y ya comienza el curso, comienza el curso, y hay muchas cuestiones, es verdad, y hay que decirlo, que nos hemos encontrado, pues con, igual que hay cosas que se, digamos, aplauden, porque se vienen bien hechas, y es que hay muchos contratos vencidos, es decir, comedores, una serie de cuestiones, que faltan los pliegos, todo eso, bien, vamos a seguir adelante, con alguna, alguna prórroga, vamos, que en ningún momento se corte el servicio, pero hay que poner orden en todos esos contratos, había una idea del gobierno anterior, a lo mejor de, de tomar otras decisiones, pero pasó el tiempo, no se tomaron, y por lo tanto hemos llegado al, al final de todo este periodo vacacional, nos encontramos que empieza la actividad, y hay muchos, muchos servicios que están sin contrato, bueno, se habla con intervención, se habla con secretarios, se está viendo la situación para poder, poner orden, y se, y esos contratos, sean efectivos, y podamos ver que las empresas trabajan, y que además les puede exigir, mediante el contrato, el cumplimiento de las cláusulas del contrato, y creo que eso es lo fundamental, después habrá tiempo para, para ver otras posibilidades, explorar otras posibilidades, seguramente, pero yo creo que ahora de entrada, no nos podemos parar a pensar, si son galgos, si son podengos, lo que nos hace es correr bastante, sean galgos, sean podengos, que corran bastante, y que, y que pongamos orden en todos estos contratos, que están vencidos, muchos contratos vencidos, y eso creo que es una anomalía, administrativa, que hay que corregir lo antes posible. Antonio Golpe, muchísimas gracias por venir, esta tarde aquí a Espacio Abierto, y le dejamos, porque creo que tiene bastante trabajo, no le interrumpimos más, muchas gracias por venir. Algo, algo, algo me estarán esperando, muchas gracias, un placer estar aquí. Y también, gracias a ustedes, ya saben que nos pueden seguir, en nuestra página web, www.stwcroll.es, en las propias redes sociales, o en el canal de YouTube, nosotros nos despedimos, pero ya saben, volvemos mañana, con toda la actualidad, que tengan, muy buenas tardes. ¡Gracias!